¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss. Para este desafío veremos que definitivamente en el capítulo 38 pasará algo sin precedentes, pero los participantes se enfrentarán en el Boss Azul. A varios de ellos se les ve teniendo muchas dificultades durante la prueba, caídas muy fuertes, se ve a Maleja, se ve a uno de los hombres, luego se ve a una niña de beta que al parecer es Carla, que está saltando por unas tinas y que también cae al suelo. Esto nos preocupa, pero lo que más preocupa es ver la ambulancia y ver la cara de todos de sorpresa de que posiblemente alguien salió muy mal herido. Además Andrea les dice a todos los participantes que cuando tenga el parte médico de una vez va a ir a avisarles a ellos qué pasó con su compañero. Bueno, en redes sociales posiblemente están diciendo que quien se cayó fuertemente fue una mujer y que si esta mujer está muy grave posiblemente entre otra participante que podría ser Emily. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.